Hola a todos, bienvenidos al canal de Lulu Cocina. Hoy me levanté y todo estaba así, blanco, y como cuando era chica me dieron muchas ganas de preparar chocolatada caliente, pero con leche de semillas. Es muy rica. Para preparar la leche de girasol vas a necesitar media taza de semillas de girasol activadas, colador o bolsa de poliéster, gotitas de esencia de vainilla, medio litro de agua y también vas a necesitar una licuadora. En el caso de que quieras hacer un litro de leche, simplemente dobla las cantidades y regale una cucharada de esencia de vainilla. Y para la chocolatada vas a necesitar una cucharadita de cacao amargo, una cucharadita de harina de argarroba, azúcar integral a gusto y opcional podes usar una licuadora. Primero vamos a poner en la licuadora las semillas de girasol y 250 centímetros cúbicos de agua. Y vamos a licuar. Una vez que ya más o menos vemos que las semillas se desintegraron, agregamos el resto del agua, la esencia de vainilla y volvemos a licuar todo. Después vamos a colar la leche para que no queden restos de semilla. Para esto utilicé una bolsa de poliéster, pero también se puede utilizar un colador. Y ahora que ya tenemos nuestra leche, vamos a preparar la chocolatada. Si querés que salga 100% perfecta, es conveniente que la prepares en una licuadora, así los ingredientes se mezclan bien. Pero si no tenés licuadora, también podés hacerla a mano. Agregamos el cacao amargo, la harina de argarroba, el azúcar y listo. La chocolatada puede hacerse con varias leches vegetales, pero en este caso usé la de girasol porque es la que más me gusta. Si te gustaría aprender cómo preparar más leches vegetales, tengo un video en mi canal. A esta preparación se la puede calentar, cosa que yo hice, pero hay que tener en cuenta que se pierden las propiedades de las semillas de girasol. Así que con lo que te queda de leche, te podés preparar un rico batido. Espero que les haya gustado la receta de hoy. No se olviden de suscribirse al canal para más videos. También pueden seguirme en Blogger, donde siempre dejo la descripción de todas las recetas. También pueden seguirme en Twitter, Instagram y Facebook. Dejo los links en la descripción. ¡Hasta la próxima!